Muy, muy buenos días. Bueno, 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 se lo estaba poniendo, lo de Salome, se lo estaba poniendo muy, pero que muy interesante. Kiko Matamoros está como loco por entrar en el programa. Está como loco por ser el, bueno, digo, el defensor de la audiencia. El defensor de los líos, de los líos y de los montajes. Pero es que está muy buena. Es que está para partirse de risa. Resulta que dice el señor Matamoros. Que él en este plan tiene. Tiene de dos pendientes con Hacienda. O sea, que no, que esta vez está desde un cachondeo, te digo. Se lo va a ir viendo de dinero a Jardolio Sánchez. Resulta que el señor Montoro se le tiene, se le tiene preparar una receta. Eso siempre, según Kiko Matamoros. Es que, es que todo me hace tanta gracia. Que es lo verdad que yo no sé. No sé ya, es la parte que es verdad, la parte que es mentira. Esto es otro, otro, el enésimo montaje. Otro surrealismo para que se hable de, de Matamoros, de la Esteban. Pero, pero en fin, que nos vamos a divertir porque es que tengo mucha ganas de ver a Matamoros. Diciendo, le damos la deuda. A ver cuando nos dé de Belén. Es para partirse de risa. Mira, curarme la voz no me la curaré. Pero me estoy pasando un rato. Cosa fina. Es que la de Belén, es que, es que de verdad que hay que partirse de risa. La, la purista. La que dice que no hay que tener deudas con David. Y le llega el Matamoros y le hace, ¡fazca! ¡Qué de verdad era tú! ¡Paga mi primo! ¡Ay, tremendo! Ahora que sí. Pero bueno, en fin. Por lo menos, como digo yo. Si iremos con el rollo, con los montajes. Pero por lo menos, para lo tener con, con un poquito de, un poquito de humor. El Matamoros no. El Matamoros no. Aunque vayna para allá. Muy buenos días. Y que pasen ustedes un feliz viernes.